¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Brigo! ¡Eso! ¡Uh! ¡Vaya! ¡La belleza! Ya vienen todos los negros bailan azul un trampolero Ahí vienen y van gritando con las espermas en los dedos con el polvo que levanta va formándose una nube y en sus espaldas mulatas se ve la fiebre que sube Ya vienen los negros para bailar Ahí vienen gozando para el festival Ahí vienen los negros para bailar Ya vienen gozando para el festival ¡Je, je, je! ¡Mamacita! ¡A ver con las manos arriba! ¡A ver con los negros! ¡Eso! ¡Eso! ¡Lui! ¡Baila Lola! ¡Joder! ¡Juega! ¡Irri Uzzuga! ¡Mamacita! ¡Eso! ¡Juanjo! ¡Emir! ¡Juanjo Uzzuga! ¡Mamallero! Vienen danzando a los negros que es un espesí malucos y a compadre el tamborito siempre le echó con lejucos cuando se sienten casados se ven en un petacazo y vuelven para la cumbia ya se amanecen bailando ya vienen los negros para bailar ya vienen gozando para bailar ya vienen los negros para bailar ya vienen gozando para bailar ¡Oh, oh, oh! ¡Prende la vela! ¡Baila Lola! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sabroso! ¡Rico! ¡Qué delicia! ¡Delicioso! ¡Qué delicia! ¡Vaya! ¡Vaya! Con todos los juguetes ¡Sí, señor! ¡Vaya, Jairo! ¡Aso! ¡Vaya! Ya vienen todos los negros bailando su bambuleo ya vienen y van gringando con las enfermas en los dedos con el plomo que levanta y van formándose una nube en sus espaldas mulatas se ve la siembre que sube ¡Venga! Ya vienen los negros para bailar ya vienen gozando para bailar ya vienen los negros para bailar ya vienen gozando para bailar ¡Hey! 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 ¡A ver una bulla! ¡Eso! ¡Vaya! ¡Hey! ¡Hey! ¡Torrecitos! ¡Qué rico! Ahí para que bailen oreja con oreja pegaditos pegaditos bien pegaditos oreja con oreja ¡Vaya! ¡Sí! ¡Eh! ¡Sí! ¡Toda! ¡Jeje! ¡Ha! ¡Hue! 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 ¡Hue la palma! ¡Hue la palma! ¡Hue la palma! ¡Histeria!